Alfredo Narre, director de protección civil en la provincia. Por esta situación que nos contaba el oyente, ya está llegando el viento. Alfredo, ¿qué hacemos? Buen día. Buen día, Alfredo. Bueno, nosotros hemos emitido hoy temprano una alerta en consonancia con la alerta que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional. Hay que entender que es una probabilidad. Siempre en meteorología ellos nos hablan de probabilidades a nosotros. Entonces, a veces las probabilidades son más altas. Para el día martes de hoy en la provincia de San Juan tenemos una probabilidad de viento sonda más importante. A ver, hay que saber que desde ayer lunes y hoy martes hay temporal de nieve en Cordillera. Muy importante el temporal que estamos teniendo. Incluso está cortado el paso. Es muy positivo para la provincia. Pero eso eleva las probabilidades de viento sonda. Ayer lunes hemos tenido viento sonda, pero en altura, que es lo que ha elevado la temperatura. Hoy también lo tenemos en altura, pero tenemos una mayor probabilidad que este viento descienda con algunas ráfagas al llano. Que no quiere decir, porque ustedes abren el Servicio Meteorológico, la gente abre las alertas del Servicio Meteorológico y lee ráfagas de vientos que son increíbles. Esas ráfagas están y son en Cordillera, en Alta Cordillera, más de 4.000 metros. Si se declara del llano el viento, no va a ser con esa velocidad. Sí, vamos quizás a tener un viento y vamos a tener ráfagas, pero no a esas velocidades que emite el Servicio Meteorológico, que son para Cordillera. El alerta nuestra es que en el transcurso de la mañana vamos a tener estos vaivenes. A las 7 de la mañana teníamos 20 kilómetros del sudoeste, ahora tenemos 17 o un poco más de kilómetros, pero del noroeste. Hay que entender que para que nosotros tengamos viento, sondas en el llano se tiene que estabilizar del oeste, tiene que bajar a cero la humedad, que creo que está en 40 y pico por ciento, y tenemos que tener una presión menor a los 920, que estamos en 938 en este momento. Entonces, se tienen que dar todas esas condiciones para que nosotros tengamos un viento en el llano, en la ciudad. Esto nosotros creemos que esta probabilidad puede ser más importante sobre el mediodía, ¿vamos? Sobre el mediodía quizás que tengamos, ¿por qué? Porque favorece estas condiciones la temperatura del sol. Entonces, al mediodía y sobre las 4 de la tarde es el periodo donde quizás pueda correr un viento, hay mayor probabilidad, de que tengamos un viento sonda en el llano. Así que eso lo hemos conversado mucho desde ayer con el Ministerio de Educación. En base a esta información se determinó que las clases del turno mañana sean normales y se está evaluando, de acuerdo a cómo se empieza a dar el evento, qué va a suceder a la tarde. Así que lo que creo lo más sano es que hay que esperar un comunicado oficial, que a los primeros que se los comunican es a los periodistas, que yo creo que va a ser sobre las 10 y media de la mañana, por sí o por no, si hay o no clases para el turno tarde. Pero va a depender mucho también a las 10 y 11 de la mañana de cómo se está desarrollando el evento. Porque estos eventos de viento sonda es muy difícil determinarlos porque varían las condiciones de minuto u hora a hora. Entonces hay que ir siguiéndolos. Nosotros estamos llamando permanentemente a meteorología y ellos nos van diciendo cómo va avanzando. Entonces depende de esas condiciones, bueno, se toman algunas determinaciones para que sean las más precisas posibles, ¿no? Alfredo, ¿qué sucede en el interior de la provincia? ¿Hay alguna otra información que debamos...? En el interior, en el departamento de Iglesia y Calingasta, está un poco más fuerte el viento. Es lógico porque ellos ya son departamentos cordilleranos, están al pie de la cordillera y los vientos intensos de cordillera se sienten con mayor fuerza en estos departamentos, tanto de Iglesia como Calingasta. Hay que recordar que nosotros tenemos después la precordillera y recién recibimos quizás este evento. Entonces los departamentos de Calingasta, Hachel y Iglesia, sobre todo Iglesia, está teniendo en este momento un viento más importante que el nuestro. Pero también hay que hacer la diferencia de la provincia. Un viento de 40 o 50 kilómetros en el departamento de Iglesia no es lo mismo que en San Juan. Quizás un viento en la ciudad de San Juan de 40 o 50, para nosotros es bastante elevado, pero no para ellos, que están quizás acostumbrados a todos los días tener un viento de esa magnitud. Recién me decían de Protección Civil de Iglesia que ellos cuando un viento quizás de 70 kilómetros tampoco sigue siendo importante, si bien se siente y recién empiezan a tomar determinación. Imagínate que un viento de 70 kilómetros en la ciudad de San Juan para nosotros sería prácticamente una alerta roja. Por eso hay que diferenciar y hay que estar tranquilos. Estamos hablando con todos los departamentos, viendo cómo avanza y cómo ha sido esta gestión. Si vemos que el departamento cordillero se pone más difícil la situación, no hay ningún problema de suspender actividades en un departamento y que la provincia siga normal. Ya lo hemos hecho hace dos semanas atrás, donde toda la provincia estuvo normal, salvo que el ingasta que tuvo que suspender. Bueno, Alfredo, creo que está muy claro el tema. Esperemos que... Sí, eso es, tuve paciencia y ir viendo cómo se desarrolla el evento. Esto, ya de principio, el turno mañana, está siendo normal y no se va a suspender con anticipación ni nada de eso para no generar tampoco mayor caos. Va a respetarse el barrio de salida y yo creo que a media mañana vamos a tener alguna información de qué va a suceder en la tarde por parte del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo grande. Que anden muy bien. Muchas gracias, Alfredo.